Hija del jefe Motonui y además es valiente, decidida y compasiva. Es toda una historia de aventuras basada en leyendas y relatos orales de pueblos y culturas de Oceanía. Ah, claro, sí vi el tráiler. Es de una chiquita y un tipo grandote, ¿no? O algo así, ¿no? Sí, algo así. Te recomiendo que vayas a verla. Es muy entretenida. Y además de todo, Disney ha mejorado mucho la estructura de sus historias. Sí, claro, se está adaptando. ¿Es 2D o 3D? Está hecha en 3D. O sea, es totalmente animada por computadora en 3D. De hecho, la puedes ver en 2D o yo recomendaría verla en 3D. O sea, se han mejorado mucho las proyecciones realizadas para 3D. Además de que es una película documentada, ¿no? O sea, los realizadores sí viajaron a Oceanía a escuchar todo tipo de relatos para poder armar esta historia. O sea, no es una historia que inventaron o un cuento de hadas. Bueno, pero sí la idea es que se vuelva princesa Disney también, ¿no, Ana, no? Pues sí, yo no diría que es una princesa Disney. Es como Pocahontas. O sea, no son princesas 100%. Son como mujeres guerreras. Son mujeres guerreras. Soy fan de Pocahontas.